El 2018 ha sido un gran año para la consola Nintendo Switch, con muchos juegos que superaron las expectativas, pero hubo juegos, especialmente de otras compañías, que opacaron el catálogo de la consola. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Me meto, ¿eh? Voy a investigar. Buenas noches. Acaba de llegar el detective de fantasmas. Hola, ¿qué tal? Fantasy Hero. Este juego presenta algunos elementos interesantes de progresión, pero en general su acción se vuelve repetitiva y aburrida demasiado pronto. Las imágenes y el sonido del juego también revelan su edad, lo que significa que tampoco está en condiciones de ofrecer una experiencia audiovisual agradable, que solo se ve agravada por varias fallas que deberían haberse corregido. Ark Survival Evolved. Es difícil no caer en la decepción mientras juegas la interpretación de Switch de lo que puede ser un título fantástico. La pantalla táctil puede permitir una mejor funcionalidad del control en cuanto a las obras consolas, pero no compensa las imágenes feas y la inestabilidad general. Ark Survival Evolved es y seguirá siendo uno de esos títulos que brilla más en la PC. Y solo allí podrá obtener la apreciación que realmente merece. Super Ola and the Lost Barkers. Juego crudamente elaborado, sin originalidad detrás del contenido, intencional o no, y la aparente acción de plataformas que se ofrece es un insulto al género tan querido. Bajo nivel de calidad, lejos de ser aceptable. El contenido adicional incluido solo aumenta lo malo que es realmente todo este paquete. En verdad, es solo un grupo de memes exagerados, así que a menos que te gusten los memes, aquí no hay nada que merezca la pena ver. Tenis. Los modos que ofrece son increíblemente básicos. Los personajes son terribles y la falta de cualquier tipo de progresión en el juego significa que no hay absolutamente nada que lo ayude a continuar. Juego que queremos olvidar rápidamente. Outward. Este juego es simplemente malo. Su premisa es delgada con el papel y sus preguntas van desde aburridas hasta impactantes, sin un contrapeso para convertir las preguntas irritantes en una forma de humor oscuro. La presentación no tiene sentido y el juego no parece tener ningún propósito. Su única salvación es que los juegos son cortos. A menos que quieras reducir el estado de ánimo de la fiesta o instigar argumentos, no hay razón para tener este juego cerca de tu sistema. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los peores juegos de Nintendo Switch del 2018. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!